Empezando por el tema del salario, proponiendo una pauta para la décima ronda que va a ser clave. Porque nosotros tenemos una situación muy heterogénea. El sector público ya acordamos a mediados del año pasado un convenio con COFE y con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, por el cual la recuperación del poder adquisitivo del salario de los funcionarios públicos está garantizada, acordada y firmada y se está implementando. Ya se empezó a implementar con los aumentos salariales de enero del 22, que ahora se concretan concretamente ya en un avance en la recuperación y con el aumento que empieza a regir ahora a partir del 1 de enero del 23 y luego el del 24 y finalmente el del 25, ya está pautado el cronograma de recuperación salarial del sector público. En el caso del sector privado, la situación es, empecemos por el lado de los informales. Obviamente los informales no tienen consejo de salario, no tienen regulación. Es uno de los problemas que tenemos. De todas maneras, la informalidad ha bajado cuatro puntos con respecto a la prepandemia. Estamos en 21% de informalidad, cuando en el Uruguay teníamos una tasa de informalidad del 25% en los tres, cuatro años previos a la pandemia, del 16 al 19. Allí la señal clara es el aumento del salario mínimo nacional. Y en ese sentido decir que en los tres años de este gobierno, el salario mínimo nacional siempre aumentó por encima de la inflación. Es decir, siempre tuvimos en el primer año un 10%, en el segundo un 9% y ahora nuevamente un 9%. Los tres guarismos son guarismos que están por encima de la inflación, es decir, que el salario mínimo nacional no tuvo deterioro. Y eso es una señal porque es lo que pauta de alguna manera los acuerdos informales que se generan en ese sector informal. Y finalmente nos quedan los trabajadores formales privados. Ahí tenemos una realidad muy heterogénea. Hay una cuarta parte de trabajadores formales dependientes privados que de acuerdo a los datos que recabamos a mitad del año pasado, no tuvieron pérdida. Es decir, en ningún momento perdieron salario real. Hay otra cuarta parte cuya pérdida era del orden de menos del 1%. En el resto, que es un 45%, porque la suma de estos dos grupos da un 55%, en el 45% restante hay una variedad que va desde más de 1% hasta el tope que fueron justamente los trabajadores a los que recién referíamos, los de los hoteles, los restaurantes, que llegaron a tener una pérdida del 9%. Bueno, ahora en unos próximos días vamos a hacer un nuevo análisis, a ver qué pasó en enero del 23, pero seguramente habrá una mejora. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que en la décima ronda, que va a tener lugar en julio y que va a pautar el salario de los próximos dos años de unos 800.000 trabajadores, esa pauta sea una pauta que garantice completar la recuperación de los sectores que no lo han recuperado. Ese es el objetivo, ese es el compromiso. En materia de empleo, el incremento de la actividad de las obras de infraestructura, de las obras de vivienda, tanto de la vivienda promovida en el sector privado como la actividad del Ministerio de Vivienda en el sector público, marcan una tendencia clara de que seguramente va a haber más puestos de trabajo. Por otro lado, la obra del puerto Montevideo, que va a empezar entre febrero y marzo, y la continuidad de las obras del ferrocarril central, hablan también de una actividad a la que además habrá que agregar inversiones que eventualmente se van a ir acumulando en el correr del año. O sea, que en materia de empleo, donde la realidad cual ya es una realidad mejor a la del 2019, en todos los indicadores, en tasa de empleo, en tasa de desempleo, en cantidad de trabajadores en seguro de paro, en todos los datos, lo que tenemos es una situación de empleo mejor a la del año 2019, y en algunos indicadores, como la cantidad de trabajadores en seguro de paro, mejor al promedio 2015-2019. O sea que lo que hay que hacer es seguir empujando, hay que seguir levantando el empleo y además hay que preocuparse de los más débiles, es decir, de los que tienen mayores dificultades para acceder al empleo, los jóvenes, los mayores de 45 años, los sectores de población vulnerable, como las personas que salen de la cárcel o las personas que culminan procesos de rehabilitación en materia de adicciones, o las personas pertenecientes a minorías discriminadas, como la población trans, allí es donde tenemos que poner el foco desde el Ministerio para que ese crecimiento del empleo sea también un crecimiento en equidad.